¡Esta! ¡El jamón! ¡Me la como! ¡Y luego otra! ¡Y después! ¡Chao! ¡Chao y vaya! ¡Chao y vaya! ¡Chao y vaya, chavo! ¡Viste! ¡Chao! ¡Estoy seguro de haber dejado por algún lugar el billete en la lotería! ¡Sí! ¡No me diga! ¿No será que no tenía usted dinero y me estaba echando largas para no pagarme la renta? Claro que no, señor Barriga. ¡Pregúntele usted al chavo del ocho si no él mismo me dio el billete anoche mismo! ¿Ah, sí? Pues yo hasta no ver no voy a creer nada de lo que usted me diga. Fíjese que no le voy a decir... ¡Ya, cállese! ¡Ya está bien! ¡Dégueme buscar tranquilo! ¡Ya bastante nervioso! ¡Estoy con no encontrarlo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le pasó? ¡El ojo! ¡Me dio el chavo! ¡Lo que siento es que hoy me voy a tardar el doble en encontrar ese billete! ¿Por qué? Porque nada más me voy a buscarlo con un solo ojo. ¡Abra! ¡Vamos, hombre! ¡No exagere! Bastará con que lo abra y lo cierra durante varios segundos para que así el lagrimal pueda lubricar. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, abrirlo y cerrarlo. ¿Ah, sí? Eso es. Nada más que con menos coquetería. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señor Barriga? Yo le sigo oyendo al mencaxa. Pues por aquello de las dudas... ¿Qué, qué, qué? No, nada, nada. ¡Mire, lo que debe hacer es ayudarme a buscarlo! ¡Está bien, está bien! Para que no diga, lo voy a ayudar a buscarlo. A lo mejor lo puso aquí abajo de acá. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Chavito, qué bueno que viniste. ¡Qué bueno que viniste! El señor Barriga quiere saber si me diste algo anoche. ¡Dile! ¡No! ¿No me diste tu billete de la lotería que te celebró anoche? ¿No me lo diste? No. No. ¡Tú, Kiko! ¡Dile al señor Barriga! ¿No es cierto que Chavo anoche me dio un billete de la lotería? ¿Qué dices? No, no le dio nada. Ya. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Mira! ¡Tira al barrio, Kiko! ¡Ja! ¡Ja! ¡Te dije que te largaras, Kiko! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya entendí! ¿Qué crees lo que necesitas de algo para entender mejor, mía? ¡Qué dices, chavo! ¡Amor! ¿Y tú, chavo? Vete despidiendo de nuestra amistad, ¿eh? ¿Ah? ¿Todavía te burlas? ¡Todavía te burlas! Es que... ¡Te he hecho una cosa y... ¡Cierra el ojo! Ah, de manera que... ¿Porque cierra el ojo crees que te he estado echando mentiritas? Pues sí. Ah, bueno. Pues mira. Permítame. ¿No has encontrado nada de todo? No, no, no. Sigue buscando, ¿eh? Sí, mami. ¡Chavo! ¡Chavo! ¿Qué número trajiste aquí? 10.634. ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Voy bien! ¡Chavo!